Gracias por venir. Ricardo Lorenzetti, el ministro de la Corte Suprema de Justicia. Silvia, estoy con vos. Sí, Eduardo. Hoy Santiago Cafiero me consta, me dicen, tenía muy bien anotado lo que tenía que decir sobre la vuelta de obligado. Pero lo leyó mal y el presidente lo corrigió en público. Veamos lo que pasó. Mañana 20 de noviembre se va a conmemorar el Día de la Soberanía Nacional. Se recuerda a la batalla de la vuelta de obligado en 1865. Hablamos indudablemente de la cuestión Malvinas. Cuando tocamos la palabra soberanía, recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes se ha constituido en una aspiración. Desde esa época, desde esa fecha, la Argentina viene trabajando... Viene trabajando... me pasan machetes acá... 1945, 1845, 1845, 1845, batalla de obligado, disculpen. Este es nuestro canciller, mamma mía. Eduardo es una tradición... en 1845 gobernaba Rosas. O sea, es una tradición, incluso la defensa de esta batalla de obligado, está inscripta en una tradición que no tiene nada que ver con la de 20 años después, 1865, cuando gobernaba Bartolomé Mitre, que desconoce este... digamos es una tradición de tipo liberal, abierta al mundo por otra parte. Hay una gran controversia acerca de la batalla de obligado y demuestra Santiago Cafiero, Eduardo. Que es un burro, perdón, no debe haber estudiado, faltó. Ese día estaba con tos convulsa y faltó al colegio. Eso que era librero. Pero lea, que lea antes. Vendía libros, no leía. Vendía libros, claro. Una cosa es vender libros, otra cosa es leerlos, es una cosa totalmente diferente. Perdón, Silvita. No, es que es realmente increíble que el canciller de la Argentina, que fue jefe de gabinete de la Argentina, realmente le dé lo mismo decir 1865, 1945, 1845, o sea, es un desapego de la historia tan grande que realmente no me gusta. ¿Me puedes mostrar un poquitito el mapa que tienen atrás, tanto el canciller como el presidente de la República? Me parece que tiene un error también ahí. A ver, ¿tenés la imagen? No podemos hacer ahí, no, no hablo de Malvinas, sino lo de la Antártida. Porque me parece que es un mapa que de alguna manera está diciendo que la Antártida ya es Argentina, cuando el Tratado Antártico dice lo contrario. ¿Qué sé yo? Pero bueno, son detalles, son detalles, son detalles, son detalles. Bueno, además se ríe, ¿no? Sí. Cuando se equivoca, se... Va, se equivoca, ¿no? Se ríe y... ¿Qué sé yo? Un papel. Le da lo mismo. Bueno, laje, querido. Edu, te cuento que después que...